También temas delicados y lamentables. Un accidente el día de ayer en León, en el boulevard Juan José Torres Landa, provocó que perdieran la vida una mujer y sus dos pequeños hijos. Su esposo, un joven matrimonio, está también en una situación de gravedad hospitalizado. Jorge Hernández tiene toda la actualización de la información que ha conmovido intensamente a los leoneses. Esto ocurrió ayer domingo de resurrección. El accidente provocado por la imprudencia de un conductor que se pasó un alto, que venía hablando por teléfono y que aparentemente también registró alcohol en su sangre. Él tuvo absolutamente toda la responsabilidad. Pierden la vida tres personas. Esto aparece como un delito culposo, no doloso. Él puede seguir el proceso en libertad. Pero hay mucha indignación por esto que ocurre. Jorge, ¿cómo estás? Bien, Hernando. Buenas tardes. Ya con la actualización de este caso, da también el lugar donde sucede este lamentable accidente. Porque en el hecho se vio involucrado el conductor de la camioneta Ford. Es un joven de tan solo 21 años del municipio de San Francisco del Rincón. ¿Cómo se llama? El joven se llama Cristóbal. Y él iba a bordo de la camioneta Ford, al parecer, en un aparente exceso de velocidad, Arnoldo. Aquí hoy como... Y además se pasó un alto, ¿no? Se pasó un alto y además hubo la prueba de que intentó frenar, ¿no? Porque los análisis periciales encontraron una huella de derrape de 35 metros al lugar de donde se terminó colisionando, Arnoldo. Aquí habla de que intentó frenarse y fue una huella enorme, ¿no? La velocidad aún no tienen establecido la... O sea, venía exceso de velocidad. Se le puso el semáforo en rojo. Sí. Quizás trató de frenarse por eso, pero el exceso de velocidad se lo impidió. Y entonces impacta al vehículo donde viajaba la familia. Bueno, tenemos los nombres, ¿no? De las personas que fallecieron ahí. Sí, Liliana Yvette, de 36 años. Dani, el pequeño Daniel, de 7 años. Y una niña de 2 años, de nombre Fernanda. Y también está, pues, el conductor. Todo esto, el padre de familia de ellos y esposa de la OYOXISA, pues también esta persona se encuentra grave, pero estable. Había ya el reporte de que se encontraba muy grave, pero todavía lo siguen reportando. Pero de la misma manera, Arnoldo, al cuestionar aquí al procurador de justicia aquí en León, Joel Romolozano, sobre a los agravantes que pudiera tener este homicidio, pues como ya sabemos que hay un nuevo sistema de justicia, el detenido solamente va a enfrentar su proceso bajo fianza. Va a enfrentar los cargos de homicidio culposo, lesiones y daños en agravio de la familia Saavedra Ríos, Hernando. Liliana Yvette Saavedra era maestra en la Universidad de León. En la Universidad de León. Sus pequeños hijos, Dani y Fer, de 8 años, entiendo uno de ellos. 8 años. Y el otro, un pequeñito, un bebé. De 2 años de edad, Hernando. ¿Ellos fallecen ahí directamente en el lugar del impacto? Sí, fallecen ahí sobre el bulevar Juan José Torres Landa y la esquina de Océano Atlántico. Océano Atlántico. Ellos venían cruzando Torres Landa, ¿verdad? Y la camioneta circulaba a lo largo de Torres Landa. La camioneta venía a exceso de velocidad por el bulevar Torres Landa. Por Torres Landa. Y ellos venían por la avenida Océano Atlántico en la colonia Azteca, con dirección de sur a norte. Y no hay todavía datos y iban llegando, se iban saliendo. Pero lo único que tienen es que fue el choque con tres personas. Pues aquí fallecidas, Arnoldo. Bueno, pues seguiremos atentos a este caso porque sí, la gente está muy, muy pendiente, sobre todo ahora, de la responsabilidad del conductor de que se pueda conducir así en la ciudad y que se puedan provocar este tipo de accidentes, impactar a una familia que estaba cruzando con su luz verde sin ningún problema, que iba con sus pequeños hijos, que pierdan la vida de tres personas y que este conductor, bueno, pues simplemente pueda limitarse a una reparación material del daño. Esto nos recuerda mucho lo que pasó en la Ciudad de México con el conductor del BMW que impactó un poste a exceso de velocidad también y que le quitó la vida a cuatro personas más que lo acompañaban. Él salió ileso del accidente, pero ha habido intervención de abogados para pedir que no sea liberado y que permanezca en prisión, que utilice todas las situaciones que la ley permite para agravar el delito, que no se trata solamente de un delito como si el accidente hubiera sido producto de las circunstancias y no de conductas dolores. En este caso, bueno, pues como se podría decir, donde hay plena responsabilidad, no se puede circular a una velocidad, no sé, de 100 kilómetros por hora en un bulevar en la ciudad. Claro. Y aquí, pues también, no checar estos, en Guanajuato, que todavía el exceso de velocidad o ir hablando por teléfono o incluso pues en estado de ebriedad, pues no son agravantes del delito para que enfrenten el proceso bajo la prisión preventiva, Arnoldo. Aquí todavía... Para el diputado Juan Carlos Muñoz tratando de agravar la conducción de autos en estado de ebriedad, pues sería bueno que de una vez contemplara este tipo de cosas, bueno, él o cualquier otro legislador en el Congreso local. Jorge, muy bien. Pues muchas gracias. Estamos en la orden, Carlos. Permanece hospitalizado el esposo Liliana Ivette en una situación muy, muy grave, ¿no? En un coma inducido por una fractura cerebral. Han corrido versiones de que había fallecido, no ha fallecido hasta este momento. Está en coma y, bueno, probablemente la situación es delicada. Hasta aquí llegamos con información.